Y en el ambiente, buscando billetes para progresar Se me empezó a ver dinero, y los ángeles traficé Pero nunca faltó un perro que ni algo el hueso no quiera mover Querían un secuestro exprés, con mi cical de rey A mi familia el precio, yo vengo a un pendejo a querernos comer Deseo estar yo también, pa' podermenos comer Vio que me tenían respeto, sabían que con peito no hay para poder No darle pa' dar con él, y esa deuda fui a cobrar Dije una vez al cuello, con bravo a ese perro, lo voy a amarrar Llegué tumbando la puerta, y el agua clara no está Yo me tenía la respuesta, cuatro en la mesa me vine a tocar Mi bro inicie a accionar, pero no me dio pa' más Me contestó un R15, dos proyectiles con mi final El karma viene y se va, también se escucha por ahí Que ese R15 descansa, y en la barca se puede estar